Bueno, en primera medida, un repudio a las manifestaciones mediáticas del juez Marijuán en cuanto a poner en duda a todas las universidades, o por lo menos 52 de las universidades nacionales, en cuanto a la honestidad de esas 52 universidades nacionales. Por otro lado, un plan de lucha. El plan de lucha comienza el día 18 con adhesión a la jornada de protesta y plan de lucha de la CGT, de SADOP y de UPC. Nosotros vamos a adherir y vamos a participar en esa jornada de protesta. Paro para el martes 22, concentración a las 10 horas, que eso puede quedar ajustado porque eso va a ser en forma conjunta con la interclaustro, o sea con alumnos y con no docentes, pero creemos que más o menos queda acordado a las 10 de la mañana en la plaza central de Río Cuarto. En esa jornada de protesta y separo también va a participar Córdoba, la gente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Por lo que esas serían las primeras medidas en este plan de lucha a lo que tenemos por lo menos a corto plazo. De cualquier manera se invita a toda la comunidad a participar. Bueno, para esta jornada de protesta está invitada, que vamos a, o sea, aún no hemos podido porque recién salimos de la asamblea, pero vamos a invitar a la, no solamente el interclaustro que ya está y es parte de todo esto, sino también a la intersectorial. Esa es la idea, porque entendemos que es un problema no nuestro específicamente, sino es un problema nacional. El problema de las universidades es un problema también de todo el sistema de la educación e inclusive un sistema en el cual está poniendo en situación de debilidad a todos los sectores del sistema productivo nacional, justamente los más débiles. El problema de las universidades es un problema de las universidades.